Con su permiso, Presidenta. En esta ocasión quiero llamar su atención para que podamos, en congruencia con lo que aquí se ha dicho y que algunos legisladores y legisladoras de Morena han externado que no están de acuerdo con que se permita la transferencia de votos, la famosa cláusula de vida eterna, pues la podamos modificar y darle claridad al texto de lo que se va a aprobar el día de hoy y entonces modificar en su parte conducente, en el Resolutivo primero, en donde dice por negarse a lo previsto en la fracción E del artículo 72 que se cambie por violar flagrantemente. ¿Y por qué esta terminología y este cambio? Porque permitiría que al llegar la acción de inconstitucionalidad a la Corte, como va a llegar, pues tenga mucha mayor claridad y mucha mayor oportunidad de corregirlo. De otra manera, si no se aceptan este tipo de cambios, pareciera que lo que reza aquí en el dictamen, en donde el propio dictamen dice, otra parte del artículo 72 fracción E dice, a no ser que ambas cámaras acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros presentes que se expida la ley o decreto sólo en los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación de las sesiones anteriores. Ahí cierra la cita del artículo de la Constitución. Y dice en el refrán ya texto nuestro de la Cámara, senadores, de las comisiones, respecto a lo anterior, es importante resaltar que se permite a las cámaras, si así lo acuerdan, remitir al Ejecutivo Federal sólo los artículos aprobados en ambas instancias legislativas, dejando pendiente para las siguientes sesiones las modificaciones no aprobadas. Pero luego sigue diciendo en la página 20, dice, en consecuencia y derivado de lo antes mencionado, la colegisladora al recibir la minuta de este Senado de la República sólo podía haber insistido en lo que había aprobado en un primer término, sin modificar el texto o bien aceptar los cambios que hizo el Senado de la República, pero no podía alterar o eliminar el texto aprobado. Entonces, cuando concluye ya el final de todo este dictamen, establece que puede dejar para discusiones posteriores el artículo 12. En otras palabras, lo que estamos dejando es la posibilidad de que esto se legisle en otro momento en adelante, no se cancela. Y entonces pareciera que lo que hay es la intención de cumplir un poco con no aprobarlo ahora, pero dejarlo vivo, perfectamente vivo, para que en cualquier momento puedan actualizar los acuerdos entre Morena, que es el partido grande ahí de este lado, del gobierno, y los partidos pequeños, y con ello darles vida a través de esta cláusula, de este artículo 12 que estamos diciendo que queremos eliminar. Si la verdad es esa, si no se están engañando, si no quieren engañar a los ciudadanos, si realmente no quieren la cláusula de vida eterna, lo que tienen que hacer es resolverlo en este momento, ponerlo con puntualidad ahí para que cuando venga la revisión de la Corte con perfecta claridad pueda decir es verdad lo que establece ahí el legislador, es en todo caso inconstitucional y la echen atrás. De otra manera, nos estamos engañando porque mañana, pasado, el mes que entra, podrán llamar aquí a este Senado, presentar una modificación y actualizarla. Y entonces habrán cumplido con este proceso, habrá pasado la marcha del próximo 26 del domingo a la que no quieren que nadie vaya y sin embargo dejaron viva la cláusula de vida eterna. Esto que está, está perfectamente redactado para que en cualquier momento en el futuro muy cercano puedan revivirla con un simple acuerdo, con una simple iniciativa que rápidamente la modifique, sin ningún trámite, sin ningún problema. A mí me preocupa que se diga una cosa y se haga otra. Pareciera que la intención es simplemente engañarnos a nosotros, pero eso sería lo de menos, porque engañan a unos cuantos que estamos aquí, engañar a la población de este país, que eso es lo grave y es lo que al final cuestan las elecciones, como algunas ya les están costando justo desde hace unos años, aunque les cueste a otros reconocerlo. Es cuanto, presidenta.